hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha y bostoniana hoy estaremos hablando de las últimas noticias de nuestro equipo los medias rojas de boston alex cora posiblemente sería su último año como manager de los medias rojas de boston y estaremos hablando señores de las bajo la manga que está preparando el equipo de boston en un lanzador vamos a hablar de este tema para ver qué ustedes opinan al respecto de esta situación así que como siempre antes de empezar me gustaría que si usted es fanático de boston y fanático de las aislas ibaeñas se suscriban a este canal y activen la campanita notificaciones denle un buen like que es muy importante y sobre todo compartan este contenido dicho esto vamos a empezar y primeramente tenemos que empezar con este lanzador llamada llamado garry willock vamos a ver qué es lo que está pasando con este lanzador según las nuevas informaciones de los medias rojas de boston dice que después de varios años de decepciones los aficionados de los medias rojas de boston parecen estarse preparando para una temporada 2024 de la mlb que estará llena de complicaciones pero de manera increíble tendrían un as bajo la manga para su rotación de acuerdo a john tomase de mbc sport boston el manager de los medias rojas de boston dejó entrever que garry willock está totalmente sano por primera vez después de cinco años al parecer él siempre ha estado con eso desde lesiones al parecer según palabras de alex cobra él está sano pero esos señores no nos garantiza nada a nosotros porque no son jugadores de alto nivel de alto nombre que uno diga es un pinche que se ha mantenido me entiende eso simplemente yo lo veo como humo para que nosotros los fanáticos de boston nos sintamos un poco como como con la duda de que ok vamos a ver si podemos hacer algo en este 2024 pero lamentablemente señores a menos que que pase lo contrario y que dios lo quiera si el equipo de boston no de un tapón de boca y esté en los playoff pero lamentablemente creo que eso no como tan ellos creo que no no va a pasar espera dice por aquí a les cobra espera a ver a garry willock declaró a les cobra sobre el joven lanzador de 27 años de edad quien viene de vivir una temporada baja totalmente sano el derecho dijo que no ha ganado ni una libra pero es difícil de creer incluso se ve como john lester un caballo de seis pies cuatro pulgadas y 240 libras que encabezó las rotaciones ganadoras de la serie mundial tanto en boston como en chicago crees que me parezco a john lester una pregunta que hay por aquí bromeo garry willock eso me hace querer inflar un poco el pecho después de declarar que había sido el peor jugador del equipo en la temporada pasada o sea es más que obvio fue uno de los peores jugadores del equipo la temporada pasada en cuanto a sus números lamentablemente por lo que ya ha pasado las lesiones aunque ustedes no lo quieran no lo quieran ver las lesiones afectan a un jugador vamos a ver vamos a darle beneficio de la duda a ver si en verdad como viene totalmente sano vamos a ver si puede poner números buenos y que nosotros podamos por lo menos confiar en la rotación aunque se nos hace difícil señores que no hace difícil porque el bullpen sigue siendo el mismo y lamentablemente si no tenemos un bullpen no vamos para ningún lado esperemos no terminar en último por tercer año en forma consecutiva vamos a pasar a la siguiente información y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que alex cobra que dice por aquí el título el manager de los media roba de boston se prepara para el adiós en el 2024 una pregunta que nos deja todo con la mente como creo que será verdad vamos a escuchar esto los media roba de boston están viviendo una situación complicada rumbo a la temporada 2024 de la mlb para nadie un secreto esto primero no han llegado los refuerzos que se esperaban que llegara con la llegada de crey bris lo como nuevo presidente de operaciones de béisbol y ahora su manager estaría preparándose para el adiós este mismo año de acuerdo a criss cotillo de más live puntocom a les cobra evitó hablar de su futuro antes del evento organizado por los media roba de boston este fin de semana lo que abrió dudas sobre su continuidad en el equipo y vamos a ver qué fue lo que dijo alex cobra creo que el futuro con los rexos y mejorar a estos muchachos creo que sería muy egoísta si empezar a hablar de alex cobra y de lo que de tapa o lo que depara el futuro creo que la mejor manera de hacerlos de hacerlo es ser un buen compañero de equipo como siempre lo he sido y cuidar el 24 declaró el boricua con 48 años de edad el manager podría probar la agencia libre de manager sin importar si lo medaroa de boston tienen o no una buena campaña pero si logra hacer que el equipo juegue bien ahora añadiría otro buen resultado a su currículum y podría negociar con altas expectativas como sucedió con great concert al final de la campaña 2023 dice alex cobra para culminar con lo que dijo en este festival estoy en un lugar mejor obviamente el año pasado fue duro para mí no sólo en el campo sino personalmente en cierto sentido creo que dejé que la temporada me afectara lo he estado diciendo a la familia estamos un buen lugar en este momento simplemente haciendo ejercicio comiendo sano disfrutando la vida eso es lo más importante concluyó alex cobra o sea con esta palabrita que usted ha escuchado simplemente haciendo ejercicio comiendo sano disfrutando la vida que eso es lo más importante en realidad es lo más importante disfrutar estar tranquilo con tu familia que si no hay que salir no hay que salir y la pasas en tu casa con todo lo que tú necesitas eso es como mandando un mensaje de que posiblemente ya sería el adiós realmente de alex cobra no en boston solamente sino en su carrera así que cuidadito con eso y que ahí está señores esto es lo más reciente que tenemos de nuestra organización lo medio arroba de boston así que como siempre señores te sabe esperemos que nos traigan al guito todavía no perdemos la esperanza porque la temporada no ha empezado lo en print training empiezan por ahí ya en febrero vamos a ver que nos depara esta temporada de este año así que señores como siempre les digo si usted es fanático de boston de las águilas este es su canal así que suscríbase y ve la campanita de notificaciones de un buen like y comenten que es lo más primordial para nosotros seguir creciendo en este canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima